Música Estamos en el servicio de rayos, este es uno de los box donde actualmente vamos a trabajar Vamos a ver la puerta de entrada y de salida por donde van a ingresar los pacientes Desde la sala de espera Dentro del cuarto del servicio de radiología nos vamos a encontrar con el equipo El cual tiene un cabezal Un brazo retráctil La guía donde nos va a dar el tiempo de exposición Que solamente lo va a manejar el jefe de trabajo práctico Un sillón que es diferente al sillón que ustedes están acostumbrados a trabajar en la clica Solamente sirve para que el paciente se siente y poder posicionarlos nosotros Lo único que podemos modificar es la altura del paciente según el operador que va a trabajar Si es más alto o más bajo lo subimos o lo bajamos del sillón Bien, nos vamos a encontrar con un vidrio Para el cual nosotros una vez que estemos ya con el paciente trabajando Podemos mirar y observar el paciente antes de hacer el disparo Nos encontramos con una cajita roja que tiene el gatillo, el disparador Que nos va a permitir emitir la radiación Bien, una vez dentro del box Nosotros que tenemos que trabajar con el paciente según la técnica que nos han enviado Lo primero que vamos a hacer es colocar el chaleco plomado Le pedimos al paciente nunca de frente Siempre de costado que coloque sus brazos Ya cuando estemos en la clínica, en los prácticos les voy a explicar por qué Siempre se coloca así Bien, y vamos a hacer la técnica En este caso nos han pedido, por ejemplo Técnica maxilar superior, sector anterior, elemento 11 y 21 Nosotros al paciente no lo exploramos Solamente vamos a ver y le vamos a preguntar Si tiene algún arito, algún pin Si tiene algún pin, si está con la lengua No, bien Hacemos una leve exploración del paciente Miramos que no tenga sangrado Si tiene algún sangrado o alguna cosa que a nosotros nos parezca extraña ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a llevar a nuestro jefe de trabajo práctico Para ver cómo procede Nos colocamos el barrijo Bien Y nos vamos a encontrar Dentro del vasito que nos van a derivar desde la clínica Con la película, el paquete radiográfico Una bolsita Para usar en el paquete radiográfico Guantes Sobreguantes Y el ganchito plástico para revelar la radiografía Lo primero que vamos a hacer Es trabajar con el posicionador que se nos mostré recién En este caso este posicionador es para el sector anterior Viene para el sector anterior Antero superior, antero inferior Para el sector de molares Y para la técnica Paiwe Bien Para las tres técnicas El paciente está posicionado de diferentes formas Para el maxilar superior Posición 1 Como está colocada la paciente en este momento Baja levemente el mentón Y va a mirar un punto que nosotros les hemos puesto acá Para ayudar de ustedes y de los pacientes Que el punto hacia abajo O sea que sería para maxilar superior Punto medio Sería para atravesar técnicas Baiwe El paciente está en un ángulo recto ¿Sí? Y el punto superior El paciente levanta levemente el mentón Para maxilar superior Maxilar inferior Perdón Posición 2 Entonces tenemos posición 1 Mira hacia abajo Maxilar superior Posición 2 Mira hacia arriba Maxilar inferior Y posición 0 para técnicas Baiwe Bien Bien Como dijimos que vamos a trabajar en el sector Antero superior Utilizamos en este caso Este posicionador ¿Sí? Que nos vamos a encontrar con un vástago Que es el receptor Del paquete radiográfico Un área en la cual Se utiliza para que el paciente muerda ¿Sí? Después tenemos Esta parte del posicionador La cual va a coincidir Con el colimador ¿Sí? Para poder realizar la técnica Bien ¿Cómo empezamos? Tomamos el paquete radiográfico Vamos a usar También la bolsita Bien Esto tiene que ir dentro del paquete radiográfico Y tapando El vástago Que va a reflexionar La placa Nos vamos a colocar los guantes Parece tedioso Pero es la única forma De no llevar Contaminación Hacia la sala de revelado Colocamos los guantes Vamos a colocar La película Tiene una pequeña Difiere del posicionador La forma de la pestaña Que tiene para agarrar Porque casi son todos parecidos Colocamos la bolsita Bien Cosa que no tengamos contacto Con la saliva del paciente Esta bolsita Esta es corta Pero generalmente Tiene que proteger Todo El mordisco Vamos a trabajar Con el paciente Lo primero que va a hacer Vamos a hacer Es que abra la boca Bien grande Levante el mentón Vamos a ver Con que nos encontramos Si Colocamos la placa Lo hacemos morder Solamente al paciente Muerda Bien Una vez que el paciente Ya mordió Lo vamos a Posicionar Vamos a posicionar Al paciente Mira El punto que dijimos Hacia abajo Le pedimos que se quede quieto Y nos vamos a colocar Los sobreguantes Nos vamos a colocar Los sobreguantes Porque tenemos que trabajar Con el colimador Estos son Sobreguantes De nylon Que se utilizan Generalmente Utilizan en la despensa Para cortar fiambre Porque Podemos haber tocado Con los guantes Alguna parte contaminante O de saliva del paciente O de saliva del paciente Usamos el colimador Vamos a trabajar ¿Sí? Vamos a colocar El paciente Bien Se movió El paciente Nosotros tenemos que seguir Indicándole Mira ese punto Hacia abajo Tratamos Tratamos de que el cono Esta parte del colimador Se llama cono Coincida Con la circunferencia Del posicionador ¿Sí? Acuérdense El colimador Que sería esta parte Para maxilar superior Siempre está colocado El cono está mirando Hacia abajo En una posición positiva Si fuera para maxilar inferior El cono estaría así En una posición negativa Y para la técnica De bywing Estaría en cero grado Bien Esta técnica es positiva Vamos a colocar Para la técnica Una vez que lo tenemos Posicionado al paciente Le pedimos que no se mueva Que se quede quieto Que esté quietito Que se mueva Que un segundo No respire Mire para abajo No se mueva Con nuestro sobreguante Vamos a tomar la puerta Cerramos quietito Le pedimos Cerramos la puerta Vamos a mirar Y presionamos al gatillo Una vez que disparamos Vamos a escuchar un bip Que nos da la señal De que ha sido disparado Vamos a retirar Todavía con sobreguantes El posicionador El colimador Perdón Sacamos nuestros sobreguantes Los descartamos Le hacemos salir al paciente Ustedes van a ver Que toda la parte De la bolsa De alguna manera Está contaminada Con saliva del paciente Bien Entonces tomamos esa parte ¿Sí? Le podemos decir al paciente Que nos tenga el posicionador Observen Retiramos nuestros guantes Y ahora yo puedo tomar La plaquita Sin contaminación Sin saliva ¿Sí? Y de esta manera Yo puedo ir A revelarla O sea que Hacia el cuarto de revelado No estoy llevando nada Porque de hecho Las medidas de seguridad Esta sería la técnica Para poder trabajar En el servicio De la radiología No estoy llevando nada 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 Gracias por ver el video